1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Has dejado de gritar, la novela no tiene fin, hoy aquí mañana donde siempre fuera de lugar Lejos de esquina tu informe, siempre fuera de lugar Cerca de mis sueños, lejos de mí, más allá del horicontel Vas de venerable y yo de ruin, quien te entienda que te compré Yo voy a pasar mi mal, sé que ya no vas a venir Si te escribo me respondes, siempre fuera de lugar Lejos de esquina tu informe, siempre fuera de lugar Cerca de mis sueños, lejos de mí, más allá del horicontel Cerca de mis sueños, siempre fuera de lugar Lejos de esquina tu informe, siempre fuera de lugar Cerca de mis sueños, lejos de mí, más allá del horicontel Cerca de mis sueños, siempre fuera de lugar 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 Cerca de mis sueños, siempre fuera de lugar